Gracias a los estudios clínicos se han logrado importantes avances en cuanto al desarrollo de medicamentos y prevención de enfermedades. Sin embargo, hace falta participación hispana y es que los pocos que forman parte de los ensayos desconocían una realidad. Edwin Pity nos los explica en la primera parte de este informe especial, Negociando con la Vida. Por décadas en Estados Unidos se han llevado a cabo los estudios clínicos, pero en los ensayos, donde los medicamentos y tratamientos son probados en humanos, en su mayoría han sido hombres blancos, por lo que se desconoce cómo muchas medicinas reaccionan en los hispanos. En los Institutos Nacionales de Salud o NIH por sus siglas en inglés, se estudian algunos tratamientos con nuevos medicamentos, pero hay un dato interesante. Muchos medicamentos se aprueban sin haber vivido casi ningún latino en los estudios, en los ensayos clínicos que se hicieron para que se aprobara ese medicamento. La FDA aprueba las nuevas medicinas, pero son las casas farmacéuticas que conducen los estudios clínicos. Y es que a pesar que el 16% de la población en el país es hispana, solo el 1% participa de los ensayos clínicos. Es importante que los latinos participen en estudios clínicos, porque ayuda a los investigadores a encontrar cuáles son las diferencias que afectan a estos grupos y cómo pueden ellos tratar y combatir enfermedades como son el cáncer, la diabetes, el VIH, el SIDA. Tenía muchas preguntas porque no sabía de lo que se trataba. Leticia formó parte de un estudio sobre el cáncer y a pesar de los miedos, al participar tuvo acceso a toda la información. Nos aseguramos de que los voluntarios estén protegidos en informarles completamente de qué se trata, cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser los beneficios y también informarles de cualquier información nueva que hayamos obtenido de parte de las compañías de la medicina. Precisamente eso fue clave para Leticia. Y si volvería a participar en otros estudios, me encantaría porque sé que eso va a traer beneficios en el grupo. Muchos participan de los estudios por el dinero, pero la realidad es que el pago no es tanto como se piensa. Esta compensación habitualmente la justificamos como por su tiempo, no se mide por el riesgo o por el tipo de trabajo, porque si uno da mucha plata es como que estuvieras comprando la participación de alguien y eso tampoco es ético. Si en los estudios clínicos no es tanto el dinero que reciben los participantes, entonces, ¿realmente quién está negociando con la vida? Se lo contaremos mañana en la segunda parte de este reporte especial. Les informó Edwin Pity, Indivisión. Gracias a Edwin Pity por ese interesante informe. Mañana la segunda parte.